¡Ganaré 5 mil dólares si paso a buscar a mi ex esposa y la llevo a prisión! Tiene una nueva misión... Debo llevarte a la cárcel. ...que conoce a la perfección. En un momento creí que tú eras un buen esposo, pero yo también me equivocaba. Getter Butter. No es tan malo como parece. El cazarrecompensas. Viernes 13. Por Golden. ¡Ganaré 5 mil dólares!